Las notas también dicen que fuiste al baño. ¿Dejaste el maletín en el suelo? ¿Pudo cogerlo alguien? ¿Quieres ver el maletín desde tu posición? No. Oye, chicos, estamos aquí para investigar si seguisteis o no el procedimiento correcto. Si hay algo que debáis decirnos, ahora es el momento. No, Frankie, desgraciadamente es tu problema.